Buenas chavales, en el vídeo de hoy vamos a programar una inteligencia artificial que va a aprender a jugar sola este juego de coches. Si quieres saber cómo lo hemos hecho quédate hasta el final. Vamos a comenzar viendo cómo era el juego antes de que suceda ninguna modificación. Como vemos un juego en el que se puede jugar más libremente, digamos no hay solamente los cuatro carriles sino que es algo más continuo, no tan discreto. Yo le añadió aquí la parte del récord, he puesto si estaba entrenando o no, cuántas rondas llevamos y por supuesto también pues he creado aquí en esta parte de aquí pues la red neuronal, que la verdad es lo que más me ha gustado hacer y encima creo que queda muy bonito. Sabemos que al final pues el coche también se choca pero para que el modelo fuese un poquito más sencillo pues lo he puesto que se moviera de forma discreta como si solamente tuviera cuatro carriles. Y esas son las diferencias principales entre el juego original y nuestra red neuronal que juega automáticamente con el algoritmo de DeepQ Network. El aprendizaje reforzado es un tipo de Machine Learning en lo que se simulan sistemas reales a través de un agente que está en un entorno concreto y puede llegar a tomar decisiones automáticamente. Un algoritmo típico de aprendizaje reforzado es el conocido como Q-Learning. El Q-Learning consiste en que la gente, que en este caso será nuestro coche rojo, realice una acción, es decir, ir a la izquierda, derecha o no moverse. Posteriormente se estudiará el entorno donde se encuentra el coche, que en este caso es la carretera y donde hay una pick-up que se dirige en dirección contraria a la nuestra. En este entorno vamos a tener dos características nuevas, el estado y la recompensa. El estado son aquellas propiedades del entorno que nosotros vamos a tomar como parámetros de entrada del modelo, como por ejemplo la posición del coche y de la pick-up y si están en el mismo carril o no, a qué distancia está la pick-up del coche, etc. Con la recompensa indicamos al modelo si la acción tomada por el agente en un estado concreto es correcta o incorrecta. Si es correcta, la recompensa será positiva, por el contrario, si la acción tomada por el agente es incorrecta, es decir, sufre una colisión, esta recompensa será negativa. Cuando se combina un algoritmo de Q-Learning con redes neuronales, decimos que estamos trabajando con un algoritmo DeepQ-Network. Veamos ahora el código. Hemos creado la clase principal del agente. Tenemos la recompensa que la vamos a inicializar a cero. Gamma, que es un parámetro de confianza hacia las predicciones del futuro modelo. Short Memory, que es un array de memoria a corto plazo. Vamos a inicializar el target de la gente y las predicciones de un valor cualquiera. Después le vamos a pasar también el Learning Rate, la tasa de aprendizaje de la red neuronal. Epsilon, que es un parámetro que controla cómo de aleatorio van a ser las acciones. En un principio será muy aleatorio porque todavía la red no ha sido entrenada, pero luego va a ir cada vez siendo menor este Epsilon para que la decisión le vaya tomando la red. Ahora tenemos cuántas neuronas vamos a tener en la primera y en la segunda capa. Vamos a crear también una colección de memoria. Vamos a guardar qué estado y qué acciones se han tomado a lo largo de todo el juego. Luego vamos a tener los pesos de la red, Load Weight, que nos va a servir para cargar los pesos cuando ya hayamos entrenado a la red y vamos a inicializar el modelo. Luego vamos a crear una función que va a ser la red en sí, que es un modelo secuencial de Keras típico. Hemos creado varias capas. Tenemos una primera densa que tiene parámetro de entrada 15 porque van a ser 15 los estados que vamos a tener en el juego y como neuronas pues le vamos a poner el número de neuronas de la primera capa. Después vamos a tener otra segunda capa con el número de neuronas que hemos indicado anteriormente y al final le vamos a decir que vamos a tener otra capa que vamos a tener tres neuronas de salida que sería la de moverse a la izquierda, quedarse quieto o moverse a la derecha. La siguiente función será la del estado que en el estado básicamente esto va a ser como una lista en la que vamos a ir guardando los diferentes estados del juego. Tenemos la posición en el eje y del camión o de la pick up. Tenemos que otro elemento que nos va a indicar cuando la pick up ha avanzado en más de un tercio el recorrido de la carretera. Este va a servirnos para que nos diga si la pick up está en el mismo carril que el coche. Después vamos a tener aquí diferentes posiciones según en qué carril se encuentra el coche y lo mismo para en qué carril se va a encontrar la pick up. También le vamos a pasar como estado cuál es la decisión que ha tomado de si se ha girado a la izquierda o a la derecha o se ha quedado quieto en la acción anterior y si ha sufrido colisión que es este parámetro de aquí que lo hemos calculado aquí arriba. Ya está, estos son los estados que tienen un total de longitud 15, una lista de longitud 15. Tenemos otra función que nos va a servir como para recordar todos los estados, acciones, qué recompensa hemos tomado, etcétera. Una función que nos va a entrenar todo el modelo que en este caso aquí está por ejemplo con la fórmula típica del target, la recompensa, el parámetro gamma y la salida del modelo y uno de entrenamiento de memoria corta que es en cada frame del programa también la red va a ir aprendiendo y esto sería todo, esto sería digamos la clase principal de la gente. También tenemos aquí todo lo que es el código del juego en sí que no me voy a parar a explicarlo porque como ya sabéis yo no lo he hecho, os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace del github original de donde lo he sacado pero sí que lo he tenido que modificar mucho para que en vez de que se controle con la flecha que se controle con la red neuronal. Básicamente bueno aquí está la parte para pintar la red neuronal que primero pues pongo los nombres, aquí voy pintando los diferentes círculos y las líneas que se van pintando en la red neuronal y aquí está la función principal que va a hacer que juegue. Digamos tenemos unos parámetros de control de entrada, aquí tenemos un bucle wild que va a recorrer el juego tantas veces como episodio hemos marcado que tenga. Aquí al principio tenemos el parámetro epsilon con un parámetro de decaimiento que ahora os enseñaré donde lo metemos. Tenemos para obtener el estado anterior, ahora vamos a crear un número aleatorio entre 0 y 1 y si el epsilon de la gente es menor en este caso que este número aleatorio pues va a tomar una decisión aleatoria, es decir va a ser una acción aleatoria. En caso contrario, en caso de que el epsilon sea menor que este número aleatorio pues sí que va a hacerlo a través de las predicciones de la red neuronal. Según la salida que tenga, si es 0 pues va a girar hacia la izquierda, si es 1 pues no va a girar y si es 2 va a girar a la derecha. Aquí pintamos pues bueno vamos a la equis le decimos cómo va a cambiar, vamos pintando todos los elementos que es la pick up y el coche, vemos cuál es el nuevo estado en el que nos encontramos ahora, vamos actualizando el récord, pintamos la red neuronal, aquí si detecta una colisión pues le vamos a dar una recompensa negativa, en este caso menos 10. Si empieza el juego de nuevo, es decir la pick up ha conseguido pasar sin chocar con el coche, pues le vamos a dar una recompensa positiva que en este caso 1 y aquí también la colisión porque esta primera colisión digamos sería contra las paredes y esta segunda colisión es contra la pick up, pues si también tiene una colisión en este caso pues le vamos a dar también una recompensa de menos 10, es decir una recompensa negativa. Entrenamos el agente con la memoria corta y le decimos que recuerde todos estos estados que hemos estado viendo, sólo en caso de que el agente colisione o bien con la pick up o bien contra la pared, vamos a entrenar con la memoria completa, mientras tanto sólo va a entrenar con la acción que se está tomando ahora mismo y en qué estado actual nos encontramos, lo que lo estamos llamando como el estado viejo. Y ya no tiene mucho más, aquí hemos definido unos parámetros que es el decremento de épsilon que es 1 partido de 100, la tasa de aprendizaje, las neuronas que va a tener nuestra red neuronal, cuántos episodios vamos a entrenar esta red neuronal, cuál es el tamaño de la memoria, es decir vamos a guardar 100.000 acciones y estados, cada cuánto va a entrenar la red neuronal todos estos estados, dónde se va a guardar los pesos, porque tenemos dos modalidades, la de entrenamiento o la de jugar, si hay que entrenar luego al final de las 500 épocas se va a guardar en esta ruta de aquí los pesos de la red, si es solo jugar pues en esta ruta de aquí va a cargar estos pesos y el agente va a jugar y nada simplemente pues definimos los parámetros, llamamos a la gente y a la función jugar y eso es todo bastante sencillo, os voy a dejar como siempre el código para que lo podáis analizar en detalle en el GitHub del canal y eso ha sido todo si te ha gustado el vídeo y quieres ver más como éste suscríbete al canal deja un like y comenta lo que quieras, un saludo